Cada día se hace más evidente la inferioridad del armamento estadounidense frente al poderío ruso. Es así como el conflicto que Washington mantiene con Moscú ha convertido a Ucrania en un campo de prueba donde ambas potencias miden sus fuerzas en previsión de una confrontación de mayores dimensiones. Una de las joyas del imperio son los tanques M1 Abrams que llegaron a la zona de combate para hacer la diferencia. Sin embargo, los tripulantes ucranianos de estos blindados declaran que son unas trampas letales ya que carecen de la protección necesaria para detener los proyectiles disparados por el adversario. Los detalles a continuación Si estás en El Salvador o vives en El Salvador y quieres participar de un encuentro con el Jota, aquí un evento que vamos a organizar, por favor escríbenos al siguiente número de WhatsApp. Más 51 959 88 11 12. En todo caso, más información al término de este video. El conflicto entre Washington y Moscú convirtió a Ucrania en campo de prueba para su armamento convencional. En tal sentido, la nación estadounidense dotó a las tropas de su aliado con el mejor de sus blindados, el tanque M1 Abrams, por lo que arribaron a la zona en el conflicto 31 unidades para hacer la diferencia. No obstante, los resultados dejan mucho que desear y se derrumban las expectativas creadas por una masiva propaganda bélica. En tal sentido, miembros de la tripulación ucraniana de los poderosos blindados declararon a CNN que estas máquinas poseen una serie de puntos débiles y defectos que ponen en duda su utilidad en el frente de batalla. Es así como periodistas de este medio informativo fueron los primeros en ver los Abrams llegados a Ucrania y entrevistar a la tripulación entrenada en Alemania. Estos señalaron que el mejor vehículo de combate del ejército estadounidense, valorado en 10 millones de dólares, tiene un blindaje que no protege a la tripulación del fuego del adversario. Uno de los entrevistados, cuyo código o apodo es Joker, señaló que son una trampa letal, ya que están a merced de los drones y misiles rusos de alta precisión. A esto añadió un colega conocido como Dnipro, que son el objetivo número uno de la maquinaria eslava. Añadiendo que sin defensa, la tripulación no puede sobrevivir en el campo de batalla. De modo que de los 31 tanques M1 Abrams que llegaron a Ucrania, 10 resultaron eliminados en las primeras de cambio, y el resto se encuentra a buen resguardo porque los tripulantes se resisten a conducirlos en las zonas de combate. Los funcionarios del Pentágono señalaron al respecto que fueron retirados del frente debido a los drones rusos. Gran parte de la línea de combate ucraniana está dominada por las naves autodestructibles. Dispositivos precisos que pueden acorralar a la infantería y causar daños significativos en los tanques. La llegada de estas pequeñas naves pilotadas a distancia por personas con lentes de videojuegos cambió la naturaleza del combate limitando a los blindados. En tal sentido, la tripulación ucraniana aprendió las limitaciones de los Abrams por las malas durante las batallas alrededor de la ciudad de Abdybka, que finalmente fue tomada por los rusos. Es así como algunos perecieron al penetrar en el blindaje los proyectiles del adversario. Pero no solo se trata de problemas de resistencia, también tienen defectos técnicos. De este modo, durante su visita, los periodistas de CNN pudieron apreciar que uno de los tanques estacionado bajo un árbol estaba accidentado debido a problemas con el motor, a pesar de haber llegado recientemente de Polonia sin participar en combate. También sucede que la condensación que genera el frío y la humedad puede dañar sus componentes electrónicos. Asimismo, las municiones son un problema, ya que parecen contar con el tipo equivocado para la clase de pelea en la que se encuentran. Según el tripulante Joker, la que tiene es para duelos de tanques contra tanques, algo que raramente ocurre ya que enfrentan mucho más el fuego de la artillería y el ataque de los drones. En tal sentido, Dnipro señaló que en una ocasión dispararon 17 veces contra una caza y aún permanecían pie. De este modo, la tripulación le manifestó a CNN su frustración por el hecho de que estos blindados están destinados a otro tipo de confrontación. Una en donde la aviación y la artillería preparan el campo de batalla antes de su avance. Es por esto que Kiev lleva mucho tiempo quejándose de su falta de artillería y apoyo aéreo. Al respecto, Joker comentó a título de burla que los soldados de la alianza que se encuentran entre ellos piden que llamen a la aviación y la artillería cuando las cosas se ponen feas y los ucranianos contestan, solo tenemos tanques y ese es el problema. Un portavoz del Ministerio de Defensa de Kiev dijo a CNN que están pidiendo a todos los países que los apoyen con equipo de cualquier nivel de capacidad técnica. La decisión de Biden de suministrar los Abrams se produjo después que los aliados europeos se comprometieron a enviar sus propios carros de combate. De modo que los aliados se están tragando poco a poco las líneas rojas con la entrega de equipos que antes se negaban a suministrar. Es así como los F-16 podrían llegar en los próximos meses. Por su parte, Alexander Sirsky, comandante del ejército de Ucrania, declaró que había firmado un acuerdo para permitir que Francia envíe instructores y técnicos militares. Con esto pretende resolver un serio problema de mano de obra en el frente. Esta medida supone una importante escalada en la intervención de Occidente en el conflicto. Mientras tanto, para la tripulación de los Abrams, cada momento que pasa puede representar la pérdida de vidas entre los miembros de su equipo si entran al campo de batalla. Entre los graves problemas que confrontan estos tanques están un blindaje insuficiente para detener el moderno armamento ruso, así como problemas técnicos causados por deficiencias en los componentes electrónicos, el motor y la transmisión. Falta de proyectiles para ser utilizados como munición de artillería en el tipo de combate que se realiza en la zona. Además de que su accionar resulta poco eficaz sin el apoyo de la artillería y la aviación. Por otra parte, tiene un peso y tamaño muy grande para atravesar los puentes y problemas para movilizarse en el barro y la nieve espesa. Así como un alto consumo de combustible generando costosos y arriesgados esfuerzos para mantener las cadenas de suministro. En cuanto a los cazas F-16, se espera que Dinamarca transfiera en los próximos meses los primeros aviones estadounidenses. Sin embargo, los expertos militares a menudo descartan que puedan ser un elemento decisivo para obtener la superioridad aérea frente a Rusia, pues las naves esclavas son muy superiores. En todo caso, su función principal sería proteger los cielos ucranianos disuadiendo a los cazas y bombarderos del adversario, derribando drones y misiles y destruyendo radares. No obstante, existen serias dudas sobre su capacidad para apoyar una ofensiva terrestre. Además, es considerado uno de los aviones más difíciles de mantener en funcionamiento. A pesar de que es menos complejo y más barato que el F-35, requiere más mantenimiento, y Ucrania no posee la infraestructura, los técnicos y los repuestos necesarios para hacerlo. La dificultad reside en que son cazas que realizan misiones en entornos que ejercen mucha presión sobre su fuselaje y sus sistemas de control, produciendo severos desgastes. En tal sentido, Tom Richter, ex piloto de la Marina estadounidense, le comentó al medio político que el F-16 es una bestia sensible, una primadona que necesita mucho mantenimiento mientras los aviones de combate rusos son más resistentes y versátiles. Por otra parte, estas naves requieren de bases con pistas especiales y más largas. Esto ya que la entrada de aire que hay bajo el morro del F-16 es tan grande que succiona todo lo que está a su entorno, por lo que necesita pistas muy limpias y bien mantenidas. Por lo demás, las mayorías de las que hay en Ucrania son demasiado cortas para ser utilizadas por uno de estos cazas completamente cargado, pues tendría dificultades para elevarse. A juicio del experto militar Justin Bronk, del laboratorio de ideas británico Royal United Service Institute, la capacidad de detección de los satélites rusos hará que las pistas e instalaciones de este tipo de aeronaves sean un blanco accesible para sus misiles balísticos. Por lo que la vida de los F-16 sería efímera, ya que estaría bajo la implacable vigilancia del adversario. En tal sentido, Marx Kansian, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, asegura que estos cazas no ayudarán a cambiar la situación, y de hacerlo sería a largo plazo. Tiempo con el que no cuenta a Kiev ante el empuje del ejército ruso que se ha tornado indetenible, manteniendo bajo sitio a Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania. Es así como las fuerzas rusas destruyen los mejores equipos militares de la Alianza Atlántica por un valor de miles de millones de dólares, echando por tierra el mito mantenido por décadas de una supuesta superioridad del armamento occidental. De modo que ni el tanque M1 Abrams ni el caza F-16 son la excepción. Así que amanecerá y veremos. Una de las cosas que más me llamó, de hecho, poderosamente la atención de estar en El Salvador fue la cantidad, y es lo que se me sigue impresionando, la cantidad de gente con la que me encuentro, me saluda, me reconoce, me hice el jota. Y la verdad es que estando aquí en El Salvador me siento literalmente en casa por la cantidad de gente con la que me encuentro, me saluda y que se sienten identificados con el trabajo que hacemos en Prensa Alternativa. Así que queremos conversar con ustedes, queremos encontrarnos, darnos un abrazo, hablar de proyectos, saber qué les gustaría que nosotros sigamos produciendo o comencemos a producir. Queremos reunirnos con nuestros hermanos de la patria grande aquí en El Salvador. Creo parte del sueño de nuestra América, de poder encontrarnos. Así que, bueno, la idea está ahí. Ya veremos cuántas personas somos, dónde nos encontramos. Para eso vamos a crear un canal de WhatsApp y las coordinaciones las vamos a hacer por este número que les estamos dando. Bueno, espero poder verlos, darles un abrazo, hablar de las cosas que podemos hacer, grabar por ahí un programa. Bueno, las posibilidades son muchas. Un abrazo, Tupananchis Cama, hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Cama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Volper de la Patria verde Cama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.